Las oportunidades laborales en la entidad se han consolidado. Chiapas se encuentra por arriba de la media nacional con población económicamente activa. Chiapas se ubica en el sexto lugar con menos desocupación, es decir, que si hay empleo de las 32 entidades federativas, estamos en el ranking del sexto lugar con menos desocupación, es decir, tenemos más empleo y menos desempleados. Este dato se ve reflejado en el aumento de 36.000 personas que cuentan con un trabajo. Según datos del Inegi, en el cuarto trimestre de 2013, la población económicamente activa a partir de los 14 años es de 1.982.000 personas, un porcentaje mayor en comparación con el año anterior. La principal actividad que se está desarrollando en el estado de Chiapas es en el sector terciario, es donde están incorporándose poco más de 858.783 gentes. También tiene un incremento de 16.000 gentes entre el cuarto trimestre del 2012 al cuarto trimestre del 2013. Pero una de las características que tiene esta población ocupada es que son trabajadores por cuenta propia y otros son subordinados, es decir, son empleados, ya sea en el sector privado o en el sector público. El 6.5% de este sector trabajó menos de 15 horas semanales y el 26.7% más de 48 horas semanales. Según estas estadísticas, quienes más participan en la actividad laboral son los hombres, los cuales registraron un aumento de 43.000 a finales de 2013. Con imágenes de Ramón Olvera para 10 Noticias, Amelia Gómez.